La labor de un productor, de un ingeniero no es controlar, es que las cosas fluyan. Las cosas no fluyen a través del control, fluyen a través de estar listos, preparados y es bueno tener un plan pero también entender que los planes cambian y cómo haces para fluir con los cambios. O para decir, si el artista quiere hacer algo, organizarle todas sus locuras, es decir, ok, querés hacer esto, sabés que sería mejor hacer esto, esto, esto y esto y ahí hacemos eso y tiene más sentido. Pero no, el no, o poner trabas o tratar de realmente manejar la situación que al final si tratás de micromanejar todo, eventualmente te va a explotar enfrente. Hay una cosa que me dijo el ingeniero que yo fui asistente de él durante cuatro años que es, tenés que ser rápido. A la gente al final, a nivel sonido vas a ir aprendiendo, pero al principio tenés que ser rápido, tenés que hacer que las cosas fluyan, que todo fluya. Estar un paso adelante es estar un paso adelante de lo que viene, estar preparado. Yo hago, por ejemplo, la mayoría de los productores hoy en día, cuando van a grabar con músicos entran y no tienen una partitura, por lo menos los acordes. Aunque no sea una partitura de quiero que toques exactamente esto, tener un, lo que llamamos un lead sheet. Estos son los acordes de la estrofa, estos son los acordes de, si estás en un estudio de grabación, estás pagando por hora o por día y el músico tiene que sacar la canción o el artista le tiene que enseñar la canción al músico, estás perdiendo por canción por lo menos media hora de grabación. Al hacer eso en tu casa, previo a una grabación, te ahorrás diariamente cuatro horas al día. Tan simple como eso. Si lo pones a un músico y ahí empieza a inventar o sacar, saca el tema, pero por lo menos no tiene que sacar los acordes. Lo único que tiene que hacer es aprender la canción, pero ya lo tiene enfrente. Y para mí grabar un disco, las bases de un disco generalmente las hacemos en, yo diría, seis, siete días. Todo. Batería, bajo, teclado, guitarra. No las voces, pero las bases musicales. Y eso tiene que ver con preparatoria, con hacer, que mañana vamos a hablar más de eso, una buena preproducción, una buena preparatoria antes de llegar al estudio. Volviendo a esto, nunca sabes de dónde va a salir la oportunidad. Y la oportunidad de producir, la oportunidad de mezclar, la oportunidad de ser ingeniero. Y creo que una de las cosas que también aprendí es que tenés que ser consistente. O sea, el profesionalismo, el nivel que llevas a las cosas, lo tenés que llevar a todo. Yo no puedo llevar el mismo nivel que hago en un disco de Carlos, y si trabajo con una banda local, de repente decidir que voy a bajar el nivel mío. No sé, sí, lo que tengo que hacer es llevar a esa banda local al nivel mío. Tienen que acordarse que para cada artista, para cada persona que entra a un estudio, está trabajando en el proyecto de su vida. Y si tenemos el privilegio de estar ahí, tenemos que darlo todo, siempre. Aunque te traten mal. No hay excusas para bajar el nivel. No hay excusas para bajar el nivel. No hay excusas para bajar el nivel. Gracias.